Continuamos con Más Salud, con el Dr. Barahona. ¿Qué es el pie diabético y cómo se puede prevenir esta complicación de la diabetes? El pie diabético es una patología muy frecuente que se presenta principalmente, como dice la palabra, en personas diabéticas. En las tales van a desarrollar ciertas enfermedades en sus miembros inferiores, los cuales les van a producir algunas alteraciones, tanto en su estructura como en su funcionamiento adecuado. Por lo tanto, van a incurrir en posibles lesiones que puedan llegar a complicarse y a necesitar de algún tipo de procedimiento quirúrgico que pueda llevar inclusive a la amputación. Los diabéticos, parte de su problema va a estar a nivel sanguíneo y en la parte circulatoria y en la parte nerviosa. Por lo tanto, estos pacientes van a desarrollar problemas en sus pies, principalmente desencadenados por la pérdida de la sensibilidad de sus pies. Esto va a ocurrir en traumas o golpes a repetición, lesiones que penetran la piel, calzados mal usados, mal apoyo de sus pies que van a comenzar a producir lesiones que ellos no sienten. Por lo tanto, esas lesiones van a seguir incluyendo en continuar con el trauma y muy posiblemente se van a infectar. Cuando empiezan a infectarse, el cuerpo del diabético no se defiende de la mejor forma. Por ende, esas infecciones se hacen rápidamente agresivas y cubren con complicaciones que pueden llegar a su apuntación. Los diabéticos lo que principalmente desarrollan es una enfermedad a nivel del sistema nervioso y en sus miembros inferiores, esos nervios, pierden la capacidad de producirle sensación a los pies. Por ende, cuando el diabético comienza a caminar, comienza a tener traumas, hacen algún tipo de lesión y pueden posiblemente infectarse. Entonces, la principal cosa que va a pasar a los diabéticos es que va a comenzar a hacer una úlcera, o sea, un hueco pequeño en el pie. Esa ulcerita o esa lesión va a comenzar a hacerse más grande y más grande conforme el diabético va a ir caminando a repetición. Esa úlcera puede posiblemente contaminarse, puede posiblemente infectarse. Ya cuando está infectada, pues la posibilidad de complicarse y tener complicaciones aún mayores es bastante, bastante alta. Estas infecciones o estas lesiones en los diabéticos inicialmente, cuando no están complicadas, si no se tratan a tiempo y de la mejor forma, muy, muy posiblemente y con un gran porcentaje, muy posiblemente vayan a contaminarse, como decía, y vayan a infectarse. Ya cuando está establecida la infección, depende del grado o el momento que la ataquemos, esa infección puede contaminar, puede contaminar el piecito, puede contaminar solo la piel o capas profundas, inclusive infectar el hueso, algo que se llama astrolites. Ya cuando tenemos este grado de infección, van a incurrir en procedimientos quirúrgicos llamados sangre agresivos, tipo amputaciones de porciones pequeñas o inclusive el pie completamente. Lo principal para el diabético, ya cuando tenemos una lesión, lo principal del diabético es continuar siendo agresivos con su control metabólico o micérico. Esto es importantísimo al diabético, ya sea que su cuerpo, estando con el azúcar tan alto, se nos va a imposibilitar mucho atacar esa infección y además la capacidad de cicatrización va a estar muy en lentesía. Eso va a ser lo principal. Lo segundo es el manejo tópico que leemos. Hay algo que se llama el desdiamiento, que es quitar porciones pequeñas en su piel, lavados quirúrgicos y apósitos especializados que nos van a ayudar bastante a controlar esas infecciones. Una vez, cuando tengamos eso ya realizado, lo más importante es la descarga a nivel del pie. O sea, quiere decir que el paciente no apoye, búscale diferentes tipos de ortesis, en el cual el paciente va a tener la posibilidad de caminar de una forma diferente por un tiempo para que esa herida vaya continuando con su cicatrización ideal. Una de las principales complicaciones, ya cuando tenemos un pie diabético infectado, la posibilidad de amputaciones es muy, muy alta. Esto nos va a llevar a complicaciones bastante serias, como la posibilidad de que el paciente diabético no vuelva a caminar o vaya a necesitar algún tipo de prótesis diferentes y le vaya a modificar su estilo de vida completamente. El principal mensaje que yo le haría al diabético es, número uno, cuidar su diabetes como tal, cuidar que el control del azúcar esté siempre adecuado, cuidar su estilo de vida, cuidar su salud, cuidar su alimentación. Posteriormente a esto, dentro del marco de lo que es diabético, yo le daría el mensaje de que prevengan sus lesiones en los pies, viéndose los pies todos los días, tanto en la mañana como en la noche, visitando a algún médico que le revise sus pies, una revisión sencilla, no tiene que ofrecer ningún tipo de herramientas sofisticadas, es una revisión muy sencilla. Ojalá que sea un médico capacitado, que haya sido entrenado en diferentes centros, para que aborde las principales lesiones pequeñas, de una forma bastante adecuada inicialmente. A continuación le presentamos otra receta saludable.